Viernes 20 de Julio ¡Vuelve carajo a Santa Fe! ¡Festejemos! Vení a festejar junto a carajo y los tuyos El día del amigo en Tribus Bar El show que estabas esperando y que no te podés perder ¡Carajo vuelve a Santa Fe! En Tribus Bar y Arte Pedro Vittori 3523 Conseguí tu entrada en Point, Megaforce, La Quinta Rock y Tribus Santa Fe Rock & Power Paraná y Chivas Body Art Rafaela Organiza Go Producciones Auspicia Diario 1 ¡Atención locales! Algo nuevo está surgiendo Un servicio publicitario nunca visto Vas a poder mostrar tu local las 24 horas Próximamente Tuveatonal.com Tu vidriera en tiempo real Fotografía profesional Sincronización con Facebook Y un muro pensado para vos Tuveatonal.com La evolución en publicidad Digitalizá tu local ya y aprovechá los beneficios Mirá el demo en nuestro Facebook Tuveatonal.com Tu local las 24 horas Mariano Palacios Producciones presenta Sábado 21 de Julio por primera vez en Santa Fe Alacrán La banda más grande del car rock argentino Alacrán Sábado 21 de Julio en Tribus Bar y Arte Banda invitada Veneno Glam Rock Alacrán En vivo en Tribus Anticipadas con descuento en Spider-Man La Quinta Rock y 22 Shirts Santa Fe Y en Rock and Power Paraná Y en Rock and Power Paraná ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!